Hola jugones, ¿cómo estáis? Un saludo a todos, gracias por estar ahí y por acompañarme, estamos en FIFA 22 y venga vamos a hacer un opening interesante, vamos a intentar conseguir jugadores top o jugadores muy chetados, en este caso tenemos todos estos pick players que además tenemos las recompensas de FUT Champions, tenemos ese build por ahí para reutilizar, así que vamos a empezar por las de 82 y vamos a ver que me va a ir tocando. Bueno, por este momento F, un 83, vamos a abrir la siguiente de 82 que es esta, bueno ni tan mal ¿no? Un Verali, ahí está, de la liga italiana, 85, 84 tenemos por aquí, vamos a abrir este 84+, ¡ojo chicos! O Hazard o Bandai, uf, tengo dudas ¿eh? Vamos a pillar a Bandai, yo creo que... no sé, me llama más la atención probarlo, no lo había probado, vale, 85+, está claro cuál vamos a coger ¿no? Está claro cuál vamos a coger, a Debi Pelé chicos, a Debi Pelé, está claro, este jugador es el que vamos a coger sí o sí, ahí está a Debi Pelé de 98, brutal, y vamos a por el siguiente. Ah, Lucas Modric ya lo tengo, Marquinhos también, y Vitori, voy a coger a Modric por media ¿vale? Por media, porque vamos a hacer SBC ahora también. Vale, y vamos a abrir dos de FUT Champions, vale, vamos a coger a Lison Baker, aunque ya lo tengo, el rojo, pero bueno. Y venga, el siguiente. Ah, pues... por media Dama ¿no? Vale, pues tenemos a Dama Traoré, tenemos a Lison, Kaer, Beradi, Adi Pelé y Bandai. Bailey y Modric lo vamos a reutilizar, en SBC. Por ejemplo, este de 85+, vale, vamos a meterlos aquí, que ya lo he estado haciendo. Y todavía nos quedan abridos unos cuantos sobrecitos. Vamos a meter este Fabián, por ejemplo. Defensa, ahora cuál podemos meter. Mira, este jugador, por ejemplo. Hay que hacer química de 55, ojo con esto. Vale, vamos a meter a... A Rui Patricio. Si me metemos a Kaer, me lo había pensado así un poquito. Vale, vamos a buscar más de Liga Italiana. Por ejemplo, Nani. A ver, de Liga Italiana no tengo más, ¿no? Mira, este hardware... Vamos a poner ahí, por ejemplo. Vale, ya tenemos la química hecha. Y ahora nos falta un jugador, ahí. No sé si me va a dar. 87, perfecto, chicos. Lo entregamos. Y vamos a mandar a los jugadores que tenemos repes. Que son esos dos. Y bueno, va a empezar abriendo este platita. F. Lo saltamos. Los platas sobre todo para hacerlo del 75. El 5 por 75. Tenemos algunos sobresoros por aquí. Y al final tenemos cosas muy chulas, ¿eh? Porque tenemos ese que hemos hecho de 10. Más luego tenemos la recompensa de Full Champions. Un sobresoros por Ultimate, etc. Vale, en momento nada. Saltamos eso. Otro sobrecito, vamos a abrir. A ver si suelto un poquito más, por suerte. En el momento en los normales no suele tocar mucho, ¿eh? En los especiales sí, es verdad que toca bastantes cositas. Pero sí es cierto también, como os digo, que en los... En los normales no suele tocar prácticamente nada. No veis nada. Bajamos este. Venga, un Premium. Ah, me están tocando un poco enerfeado hoy la apertura, ¿eh? Porque me están tocando todos normales. Si os dais cuenta, todas las cartas que me están saliendo son... Son cantar cartas normales. No me está tocando ni siquiera una media, nada. Un montón de los sobres que hemos abierto, nada. Sobre de Draft, vamos a ver qué hay. Bueno, no manta aquí, no suele tocar nada. Vale. Vamos a abrir este cedido. Bueno, mirad lo que voy a hacer. Cedidos ahora ya no sirven para nada. A estas alturas del juego, la verdad. Vale, Electro Únicos lo abrimos. Bueno, pues tenemos un Minx de 90. Bueno, no está mal. Vale, vamos a hacer un reciclaje rápido con Rodrigo. ¿Cómo? Pues un Pliss Playa rápido. Puedo hacer otro, ¿eh? De Footies 10. Que ahora lo haremos, ¿vale? Con las medias que nos salgan reps. A ver, no sé si tengo para hacer este 575. Vamos a intentar también. No tengo, ¿no? Platas. A ver. Necesito 9. Ah, pues sí tengo. Son 9 platas lo que necesitamos. Lo que pasa es que yo no tenía delanteros. Vale. Tengo aquí a Rodrigo. Creo que tengo un portero que voy a meter aquí. Pues... Buffon, por ejemplo. Vale, vamos a entregar. Y... Vale, pues ya hemos reciclado por lo menos. Vale, os digo reciclado. 5 únicos. Sobre único. Venga, un sobre oro único. Vamos a dejar los promos para el último. Bueno, este por lo menos ha sido media, ¿vale? Por lo menos este sobre ha sido media. Un 84 y media. Vale, bueno. No es mucho, pero bueno. Vale. Vamos a abrir... Un sobre normal de únicos. ¿Tiene algo? Otro Bandai, no te creo. Pero bueno, este Bandai es vendible. Nosotros salió otra Bandai, chicos. Vale. Menos mal que este Bandai es vendible. No creo que valga mucho a estas alturas del juego. Bueno, 10.000 moneditas, 80. Venga, tenemos algún megasobre por ahí. Hay una cosa curiosa con respecto a los megasobres. Que no sé por qué nunca toca nada, chicos. No tengo ni idea. Es algo curioso, pero pasa. Los megasobres nunca toca nada, ¿eh? Los megasobres son los megatimos. Vale, vamos a abrir el ultimate. A ver si aquí viene algo bueno. Bueno, a ver quién es. Otro Bandai. No, pues... Frimpón. Bueno, algunas medias hemos cogido en este sobre. Así que sea bienvenido. Vamos a hacer el de 75. Ah, este ahora no ha salido nada. Y una en barra. Vale, vamos a... Hacer una reciclada rápida. Uy, ¿qué hago? No sé por qué me he metido el vestíbulo de equipos rápidamente. A ver, eh... Vamos a hacer uno de estos rápidamente. Ya está, para reciclar el que nos ha salido RP. Vale, son seis. Llegamos dos. Y ahora cinco normales. Venga, antes vamos. Y abrimos. Bueno, un lafón de 94 siempre está muy bien. Oye, ni tan mal, eh. Esa reciclada. Vale, pues vamos a abrir el sobre de 8, ¿vale? Y si salen muchos repes, da igual. Lo que nos salga, vamos a hacer otro más. Más 85, ¿vale? Abrimos el primero de más 85. Y haremos uno segundo. Otra vez Berardi, tío. Bueno, pues Berardi lo reciclamos en este sobre. Hostia, todo lo que me ha salido RP. Vale, tenemos a Oscar, Mitrovic, Vanaken, Egazi, Madison y Di María. Y repe. Tenemos a Llegrady este, Marquinhos, Terrier y Rodri. Vale, vamos a cogerlo. Ah, que esto son... Esta es otra movida, chicos. Esto es una mejora de 10 footies. Mejora de 10 footies. Pero no es el de más... Vale, vale, me he equivocado. Es una mejora de 10 footies. No sé si compensa hacerlo. ¿Por qué hay que gastar dos plantillas de 89? Yo creo que esto no compensa, chicos. Es demasiado lo que cuesta. Porque para eso te haces cuatro plantillas de Mendy. Para gastártelo en eso random. A ver, otra opción es hacernos a Cross. Es un macho de 86. A Cross no lo hacemos fácil. A ver. Vamos a buscar a ver, Arcee. Vale. Ya decía yo, digo que es raro. Vale. Vale, vamos a gastar ahí dos 86. Aquí tiene que ser este para que nos haga la química. Vamos a meter este Danfrees. Oasis. Aspas. La química ya la tenemos. Vale, a ver que llega a la media. Vale. Eso hemos pasado. Ahora sí. Nos ahorramos un 85. Y enviamos. Vale. Nos quedan Marquinhos, Terrier y Rodri. En la siguiente plantilla podemos usar a Terrier. El 84. Terrier es de 92. Vamos a meter este con este para que nos haga un poco de química. Y hay que hacer 65. Ojo, que me equivocado. Quería coger a Boland. Ahí está. Vale. Y podemos meter un Dimaría también a las malas, eh. Si no nos diera. Pero yo creo que sí nos va a dar. Porque, por ejemplo. Aquí puedo poner a este. Aquí podemos poner a Pelicueta. Atellez. Este. La serie 80. 82. Y 84. Justito. Lo entregamos. Vale. Pues el siguiente yo creo que vamos a usar va a ser a Rodri, ¿no? El que usa una media de 83. No. Aquí vamos a poner Premier. Primero vamos a usar a Rodri. Que era el 90, si no recuerdo mal. Efectivamente. Vale. Ahí tenemos a Rodri. Y ahora vamos a jugar. A coger jugadores de Liga Española. Y no voy a meter ninguno al Madrid. Ah, joder. Qué suerte. Uno solo. Vamos a meter a este garzado. Al pasar un poco de media. Porque voy a meter todos ya de media baja. O что expectativamente ahora vamos a meter todos ya de feeds en La Coreña. Que si pasean a los buenos. Vamos a meter todos ya de vidro. Acá. Acerca. Vamos a meter todos. A ver si llego 81 Yo creo que sí 82 Mierda Vamos a usar Este Ya está perfecto Y ya tenemos hecho Cross Ahí está chicos Ahí está Tony Cross Completo Vamos a por ello Vale pues ya solo me quedaría utilizar a Marquinhos en algún otro SBC que tengamos por aquí para poder hacerlo. Es que el de Mendy creo que no va a dar tiempo. No sé si tengo suficientes medias para hacerlo. Creo que sí, creo que tengo. Pero quiero esperar a sacar más. Aquí te pide 3 comedienes de invierno. Y mira puedo meter. Puedo meter 3 ahí ya que lo tendríamos ahí. Comer de invierno tengo. El de futuras estrellas son 4. A ver si los tengo. Sí, futuras estrellas también. Podemos meter. Porque por ejemplo este Charlovan lo tenemos. Estos dos por ejemplo. Mateus que lo tenemos dos veces. Y por ejemplo Miranda que salía mucho también. Era de los que más salía. Sí, 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 sí. Vale. Aniversario de fut. Estos son de equipo de la temporada. 85, 87, 87, 87. Vale. Vamos a hacer esta con Marquinhos. La de 91. Vamos a meter aquí a Minx. Vale. El centro del campo pues... Pues 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 pues... Debe ser 91. Pues un Genduci por ejemplo. Vale. Delanteros... 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 Mira, vamos a meter este Chiesa. Porteros, ¿sabéis que lo voy a usar? Podría usar a Becker. Lo tengo rep. O sea, lo tengo rep porque tengo el rojo y el este. Pero lo voy a guardar para otra plantilla. Aquí podemos poner por ejemplo... Vamos a probar con este pero a lo mejor nos quedamos cortos. A ver aquí... Mira, aquí podemos meter a Grimaldo. Ahí metemos a Sancho que es de 91. Es justo. Centro del campo. Podríamos poner a este Uribe. Otro delantero más. Yirut que me ha salido mucho, ¿no? Este Yirut. Me ha salido muchas veces, yo creo. Vamos a intentar así. A ver si me da. Vale, no sé si me va a dar. YMI. Meto a... Este Cuestic. Me quedo... Por uno. Por este. Seguramente. O por el portero también. Es que este Yirut no sé si era de... No, este no era. Me he equivocado. Es otro. Vamos a poner de Tomás. Que cuesta barato. Tampoco me da. He quitado el portero este y poner otra cosa. Ahí. Algo de 87. Voy a probar a ver. Ah, mira. Tenía un Dimario. Voy a probar a ver. Tampoco. Tiene que ser por lo menos 88. 88 o 89. Y nos daría. Tampoco, chicos. Con 89. O sea, que tiene que ser 90. 90. 90. 90. 91. 90. O sea, que tiene que ser 91. Este Anza ni me voy a probar Ahora sí Y con esto me lo quito esta plantilla Vale, no importa Así que vamos a marquillos Y vamos a abrir esto un poquito sobre que nos han tocado A ver, se supone que al haber entregado lo que hemos entregado Estos sobres deberían de ser un poquito mejores Por lo menos que nos tocara algo top Efectivamente, para recuperar Bueno, un 90 Hemos recuperado una AF Un 88 Bueno, ni tan mal esa mini recuperada Vale, vamos a abrir este electro A ver No he estirado un plata, va Bueno, para el sobre del 5x75 Y un pequeño de únicos Nada La verdad que no nos ha devuelto mucho No nos ha devuelto casi nada Vamos a hacer una Previ A ver si hay suerte Imaginaros que una Previ nos sale algo top Nada, no te sale nada top Por 7000 monedas que quieres Y promo no hay nada Vale Bueno, pues nos quedan muchas plantillas de Mendy Muchísimas Equipo de la temporada Esta la podemos hacer también Yo creo 6 A ver Porque aquí da igual los que pongas Podemos poner por ejemplo Este Switch Que nos habían tirado Rodrik que sale mucho Frimpón este Este Terrier que también nos suele salir algunas veces Y luego de aquí ¿Cuál más? Pues por ejemplo Maid Nan Suele salir también Por lo menos a mí me ha salido bastantes veces ya Y... 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 Y este Banaken Nos tira un Megasobre No sé si este Megasobre que nos va a dar Bueno... Oye Pobre Alera Bueno, ni tan mal Anthony Hemos recuperado Anthony Un Quadi Y nos sale un Quadi Un Quadi Que lo podemos usar en el siguiente Vamos Un momento Aquí Por ejemplo En este 91 De delantero Voy a utilizar El Quadi Voy a leerla Este que teníamos Aquí vamos a utilizar El portero Alisson Que lo tengo dos veces ¿Vale? Y luego defensa A ver que tenemos Para meter 91 O más o menos Mira Quadi que lo tengo dos veces También Eh... ¿Qué más? A ver De 91 ¿Qué tenemos? A ver En principio Los de 91 Me dan un poco igual Porque ya no los usamos O sea que A ver ¿Qué tenemos? Pues mira Tenemos Digo J Es mi row Por ejemplo Por ejemplo Mira Voy a usar este James Que también lo tenemos Aquí ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? MCD A ver ¿Qué tengo por aquí? Vamos a meter Este Zakaria Por ejemplo Es que de 91 Tengo poco Vamos a tener que meter Algunos 92 ¿Qué más da? Porque es verdad Que de 92 93 Tengo más cartas Por ejemplo Por ejemplo Ese Sananogro Vamos a intentar Meter algún oro Único De estos Que tenga por aquí Vale Estamos en 89 Con lo cual No nos vale eso Nada Vamos a tener que meter Alguna carta Un poco cheta Pues si no A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Voy a quitarme Este Este Bell Que me va a volver a salir Seguro Tío Vale Y El Bukaku Este por este Nada Una mierda Pues ya está Un 91 Hemos cambiado Salón Nulu Por S Y ahora sí Lo entregamos Vamos a ver Que nos da Bueno Nos ha devuelto Frimpón Que ya lo habíamos usado Antes Y tenemos Un Todibó Que lo podemos usar Con Frimpón Y algunas medias Que no nos valen Para nada De momento Esperad Vamos a hacer una cosa Me ha salido de aquí Vámonos a transferibles Aquí podemos usar A Bandai La siguiente Que no me acordaba Y un Depay Vale Vámonos a transferibles Vale Vale Vamos a usar Lo que he dicho Las siguientes De 90 Vale 90 Vamos a usar Todo vivo Como hemos dicho De lateral derecho Sofrimpón Que es de 91 Así compensamos Vale Lateral izquierdo Este Clarence Vamos a ver Que tenemos De 90 O así Mira Vamos a volver Vamos a volver Este Que me va A volver A salir Seguro A Brian Hill Aquí yo creo Que vamos a usar A Juste ¿Se mete un Riken Aquí? Una cata Tío Me da pereza Verlo solo Y Mira Vamos a ver Aparejo Yo puedo experimentar Luego seguramente Me tocará Cambiarlos Mira Este país Que lo teníamos Rep Y nos falta Una carta Perfecto Perfecto Venga Vamos a ver Que nos sale Mega sobre Más 82 Mega mierda Más 82 Tío Vaya timo Bueno Bueno Pues hasta aquí Este vídeo Chicos Hemos avanzado Bastante Bastante Como veis En Completar a Mendy Vale Quedan 9 días Con lo cual Tenemos tiempo de sobra Hemos hecho Pues 5 de 17 Con lo cual Un tercio Básicamente Nos quedaría Vamos a ver Bueno A ver si puedo hacer Alguna más Antes que se me pire Por ejemplo Uno de aniversario Vale Antes he gastado Una carta de aniversario No me he dado cuenta Debería haber hecho Esto antes Pero bueno Aniversario Tengo bastantes Con lo cual Sin problema Porque mira Este por ejemplo Ah no Estos no Los de Los de Los de Los de plátano Pero Un Yuri Si Firmino Sale mucho También Este No me acuerdo Si era comprado No Este Este Mira Pues este jugador Por ejemplo Paquetar Nos va a tocar Usar A Fermino Bueno Bueno Aquí no nos ha devuelto Nada Me lo troleo Porque además Es que era Era un montón De jugadores buenos Los que hemos usado Ahí Una mierda Vale Entonces Nos quedaría solamente Los de comodines de invierno Que tengo que conseguir Porque Comodines de invierno Son tres Pero a ver Vamos a ver Cual puedo usar Es que es una mierda Tío Puedo usar a popa Que me suele salir Bastante Dialog Yo sé que ya no se puede conseguir Pero bueno Para tripear Que no lo usamos nunca Y lamentablemente Pues tenemos que tirar De comand También No mierda Ya me ha troleado esto Vale Vale Así que ya no se puede conseguir No me ha troleado esto No me ha troleado esto Gracias por ver el video. 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 Nada, nueve días lo completamos. Pues hasta aquí el video. Chicos, gracias por estar y por verme. Hasta pronto.